¿Qué sucede cuando realizas tu pedido Tupperware? Una vez que realizas tu pedido a través de nuestra plataforma, recibimos en nuestro centro de distribución la información con todos los productos que solicitaste y armamos tu pedido con riguroso cuidado. Verificamos cada una de las órdenes y generamos con nuestro sistema un código de barras. Esto nos permite tener trazabilidad de todos tus pedidos. Ya que tenemos listo tu pedido, la compañía de transportes recoge todas las órdenes que van en esa ruta y emprende viaje para que recibas tu producto Tupperware. Es muy importante que consultes el día de entrega para cada ruta para que tu pedido llegue en tiempo y forma. Aquí puedes encontrar qué día sale tu ruta. Puedes también descargar esta información para que tengas todavía más detalles sobre los horarios de corte para cada ruta y así podás poner tus pedidos a tiempo cada semana. Recuerda que tus pedidos los puedes recibir directo en tu casa o donde nos indiques. Nuestra misión es que recibas tus productos Tupperware en perfecto estado y en el menor tiempo posible para que puedas seguir creciendo tu negocio. Esperamos poder servirte esta misma semana entregándote tu primer pedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!